Hola chicos, mi nombre es Josué, bienvenidos a Josué por Europa. Quiero presentarme mi nombre, como lo dije al inicio, es Josué. Tengo 36 años y vivo en Galicia, España. Pero yo nací en México y crecí en Estados Unidos. Así que soy un latinoamericano que creció en Estados Unidos, en esa cultura, en ese mundo y que ahora está viviendo en España. Es un poco raro, es un poco enredado. Pero quiero explicarte a ti que me estás viendo en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es vivir en España? ¿Qué es las experiencias que he tenido al vivir aquí en España? Como latinoamericano, pero que la gente me ve como latinoamericano, pero yo no nací, yo no crecí en Latinoamérica. Yo crecí en Estados Unidos, que es un poco raro. Claro, rodeado de latinoamericanos, rodeado de mi padre, de mi madre, de compañeros, de gente que yo conocía. Eran latinoamericanos, pero en la cultura americana, en la cultura yanqui. Y ahora vivo en la cultura española, en el mundo español, en el país de España, en la parte de Galicia, que es otro mundo también. Y quiero darte mi punto de vista, hablarte de mis experiencias, hablarte de mis opiniones, de qué es vivir en España, qué es el estilo de vida de vivir aquí en España, de qué ha sido estos años, que ya llevo cinco años de vivir aquí en España, qué ha sido para mí vivir aquí en España. Y quiero compartirlo contigo, por si tú piensas mudarte a España, por si tú piensas visitar España, por si tú tienes en tu mente alguna vez venirte aquí a vivir la vida europea, española. Déjame decirte, no es como todos lo pintan. Es difícil, es diferente, pero quiero darte mi punto de vista, quiero compartirte mis experiencias. Así que si eso te intriga, si eso te llama la atención, si te pone un poco curioso saber, pone el suscribir, dale botón de suscribir, dale a me gusta, ponle a la campanita para que estés al tanto de cuando ponga un video nuevo, que estaré poniendo un video cada semana. Y te invito a que me sigas aquí, porque vamos a estar compartiendo sin pelos en la lengua qué es vivir en España como un latinoamericano. Pero también te lo quiero poner como parte que ha sido para mí vivir en Estados Unidos como latinoamericano y ahora vivir en España como latinoamericano. Ahora casi como comparando las dos vidas, los dos países, porque claro, mucha gente quiere irse a Estados Unidos, pero a ver que no se puede entrar, deciden irse a otro lugar, y a veces la mayoría del tiempo vienen a Europa, España, Inglaterra, Francia, Dinamarca, lo que sea. Así que, sin más decir, aquí estoy para poder compartir contigo experiencias de qué es vivir en España, qué es vivir la vida europea desde mi punto de vista. Así que no te lo pierdas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!